¿Qué es la temporada de San Valentín? La proyección es que se mantenga esa distribución porcentual de consumo y de exportaciones. Dentro de los retos más importantes de San Valentín en 2024, uno, el fenómeno del niño, sin duda alguna, el año arrancó con días en donde había muy poca nubosidad y en algunas zonas alto riesgo por fenómeno de heladas, además de que eventualmente esta varialidad climática hace pensar mucho sobre los procesos de producción y manejo integrado de plagas. Es todo un reto el poder atender a través de la innovación estos puntos y, por supuesto, el tema logístico. Es una temporada de alto volumen en donde se requiere de una articulación muy importante para los puertos y aeropuertos de salida, pues el transporte, todo lo que tiene que ver con la operación, la consolidación, el envío, los aspectos de calidad, son un punto clave de la oferta de las flores colombianas al mundo. El sector y en general el país se vio enfrentado en algunas de las zonas al fenómeno del niño, pues eventualmente por la presencia de incendios en algunos casos, esto en algunas regiones que por fortuna no afectaron de manera muy directa a la floricultura. Eventualmente, algunos riesgos por decesos de la temperatura en algunas zonas muy específicas del departamento de Cundinamarca, en donde contingencias como las brigadas antiheladas y algunos factores de prevención y de sistemas de la información permiten que el sector responda de manera oportuna y que la producción se salvaguarde para poder exportar en esta temporada tan importante. El sector floricultor tiene muchos retos importantes en 2024, quizás el más importante tendrá que ver con la sostenibilidad, es un tema y una tendencia a nivel mundial que acorde a los objetivos de desarrollo sostenible se hable de manejo integrado y de la manera de producir de manera sostenible en los parámetros social, ambiental y económico. Así que el sector tiene que estar preparado y es importante que en esos esquemas los aliados y todos los miembros de la cadena puedan estar articulados de cara a que las flores colombianas sigan llevando esa diversidad que inspira, que es el core de lo que promueve Azocol Flores a los más de 100 países donde se exportan flores de corte. Colombia cuenta con las condiciones ideales para la producción de flores y follajes de corte y precisamente en ese punto de la diversidad que inspira podemos hablar de muchas especies y muchas variedades y es una oferta de valor agregado que tiene nuestro país versus países competidores. Tener muchas formas, muchos colores, llegar a muchos países implica innovación, logística y en eso pues el sector ha sido bandera en que las flores colombianas que llegan a más de 100 países pueden cubrir esas necesidades y que en el cambio de tendencia pues también está en trend el poder estar allí actualizándose y estar en vanguardia con lo que serán eventualmente esos parámetros de consumo y esa posibilidad de que las flores colombianas sigan agregando valor. Gracias.